No se les puede discriminar, estigmatizar Menos aún eliminar sus derechos laborales Hay que esperar a que el trabajador se recupere de salud Respetar su trabajo y reintegrarlo al trabajo una vez que sea recuperado Es importante en estos días tener en cuenta estos nuevos derechos A la seguridad social y a la salud debidamente actualizados A la seguridad social y a la salud debidamente actualizados